Este maravilloso encuentro es un encuentro, es una fiesta, vamos a estar ofreciendo nuestra gratitud a todos los seres vivos del PRONETA de una forma activa, consciente, ofreciendo sabiduría, amor, esperanza. Nuestra energía va a llegar a todo el planeta. Hay gente acá originalmente de Chile, México, Argentina y Uruguay, que son los grupos que ahora se los voy a presentar. Y después hay gente de todas partes, de Escocia, de Alemania, Dinamarca, Inglaterra, no sé de dónde más, México, por supuesto, Estados Unidos. Ellos no van a entender nada, porque vamos a decirlo todo en español esta vez. Así que lo primero que voy a hacer es presentarle a los grupos que se han reunido de forma presencial en esta oportunidad para hacer esta convocatoria y para enviar esta energía al planeta. Así que, Sandra, si querés presentar a tu grupo, decir algo. Ok. Hola a todos. Querida comunidad de paz. Aquí estoy con este grupo de amigas que vinieron a sumarse a esta actividad sin tener idea de lo que era, pero sí les resonó en el corazón por eso que están aquí. Así que les presento a Sole, Rosina, María Teresa, Andrea, Emma, nuestra acompañante más jovencita. Así que muchas gracias a todos, nos unimos a esta hermosa iniciativa y con el corazón súper lleno. Muchas gracias, muchas gracias hermosas todas. Nos vamos ahora a Lilia en México. Lilia, querés presentarnos? Hola a todas. Les presento a Veo, Ian, Leslie, Quique, Fati. Irma, Diego, Roberto, Israel. Desde México, un abrazo para todas. Muchas gracias Lilia. Y ahora vamos a ir a Marisa. Bueno, buenas tardes a todas. Acá estamos en Sarandí, el fin, dentro del país, Uruguay, con un grupo que se armó espontáneamente, con esta, muy pronto, porque un poco como Uruguay, es un país no músico, y gracias César, o Lilia César, Raquel, y Rosana. Y la que habla Marisa. Muchísimas gracias Marisa. Ya nos vamos a, la voy a volver a poner por allí. Y ahora voy a buscar la Andea, a ver, a dónde la encuentro la Andea. A ver, Andea, ¿hablá? Acá, acá estamos. Ah, ahí está, muy bien. Acá estamos, pero, eh, eso, acá estamos. Hola. Bueno, acá estamos desde el remanso, Buenos Aires, Argentina. Gracias, un beso grande desde Argentina para todos. Nos queremos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos a volver también ahí. Y también tenemos a Caroline, de Escocia, que también nos va a acompañar. Hola, muy buenas tardes. Ok. Ahora sí les voy a pedir que los que tienen abierto el micrófono los silencien, porque vamos a comenzar esta hermosa reunión con una meditación. Vamos a conectarnos, a cerrar los ojos, a sentir desde el fondo de nuestro corazón. Este trabajo es tan hermoso, porque es un trabajo de gratitud. Entonces, primero nos conectamos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, este, con, con nuestra piel, con nuestra respiración. Respiramos profundamente. Respiramos profundamente. Agregamos ahora nuestra conciencia a todas las personas que están presentes aquí en esta reunión. De todos los países del mundo que están presentes aquí en esta reunión, especialmente en los países de Latinoamérica que están presentes. Podemos agregar los que están presentes aquí en esta reunión. Expandimos nuestra conciencia ahora para incluir a todos los países del planeta, 194 países en todo el planeta. Y ahora expandimos un poco más e incluimos en nuestra conciencia a todos los seres vivos, visibles e invisibles, de nuestro planeta, de nuestro sistema solar y de todo el cosmos. Vamos a comenzar esta hermosa reunión con un video que se llama La Tierra Azul. Les pido que se pongan cómodos, cómodas, si quieren sentarse, este, son cinco minutos nomás. Aumenten el volumen del audio, así no se pierden nada. La Tierra Azul está viva. La Tierra Mística está despertando. Montañas, ríos, océanos. Toda la naturaleza está pulsando y danzando. Dentro de ella, la mente de Dios está viva. Incluso las piedras, rocas y minerales están respirando lenta y profundamente. Así lo vean otros o no, yo encuentro claramente a Dios en lugares como estos. Animales, plantas y peces. Incluso pequeños insectos. Desbordan con las alegres vibraciones de Dios. En celestial tranquilidad, el sol brilla alrededor. En terrestre quietud, la Tierra está descansando. Nuestros cuerpos y todas nuestras células están brillando. Y todas las cosas vivas están brillantemente llenas de vida. De la gran armonía del universo. Montañas y ríos, bosques y parques, están bebiendo el brillo del sol. En un campo, en una granja, en el césped de un jardín. El amor del sol en abundancia, le da vida a la naturaleza. La gracia del amor de Dios, restrena el futuro. Yo veo a Dios viviendo en la naturaleza. Los animales obtienen alimentos de la naturaleza. Justo lo suficiente para mantener sus vidas. También encuentro a Dios en todos los animales. A donde sea que miremos, si seguimos mirando, Dios aparecerá. Ofrezco infinita gratitud a los animales y las plantas. Despierto con una tormenta eléctrica y una copiosa lluvia. Nubes pesadas cuelgan sobre la tierra. Un velo de oscuridad envuelve todo. No es una mañana de sol. Sin embargo, mi corazón despierta brillantemente el plácido sueño y se eleva al cielo. Yo amo la lluvia, amo la nieve también. El aire cálido, el viento frío o una ráfaga repentina. Cada fenómeno natural es un mensaje del cielo. Mis manos naturalmente se unen en oración. Cuando ofrezco infinita gratitud a todos los fenómenos celestiales. Solo entonces, la tormenta eléctrica suena como el canto de las divinidades. El rugido del océano, el murmullo de las olas. El océano nos invita al reino del infinito. El océano nos guía hacia la eterna libertad. Eterno mar. Mar creativo. Mar que fluye libremente. Los ritmos del mar revitalizan nuestras vidas. En nombre de la humanidad, yo agradezco a nuestro querido mar. El sol canta. El sol se libra. El sol se regocija. El sol es mi alma. El sol es mi piel. El sol es mi sangre. El sol es mi vida misma. El sol existe profundamente dentro de mí. Así como también en el cielo azul. Yo te agradezco, querido sol. Cuando toqué el alma de la madre tierra, ella vibró y me sostuvo en sus brazos. Calma y tiernamente, ella me guió hacia la profundidad de su espíritu. Mi respiración se fundió en las vibraciones de la tierra. Fui uno con la madre tierra. Esto fue cuando estaba en el campo. Fue solo un momento. Mientras estaba caminando a solas. Descubrí que la tierra estaba viva. La tierra estaba regocijándose. Feliz. Este video es un poema de la señora Masami Sayonji que se llama La Tierra Azul. La Tierra Azul. La Tierra Azul. La Tierra Azul. De Masami Sayonji. Fue en un video. muy bien ahora vamos a ir a ofrecer gratitud a cada uno de los elementos de la tierra y para eso vamos a ir vamos a vamos a empezar con méxico primero pero nosotros este por si alguna persona no lo sabe vamos a hacer un in de gratitud a la naturaleza entonces le voy a pedir a andrea que por favor este muestre lentamente el in de gratitud a la naturaleza que es muy sencillo sin barbijo si ahí se te ve bien pero no se te ven las manos como arrancadas así que si querés ir un poquito más atrás ahí está perfecto perfecto en nombre de toda la humanidad les agradecemos divinidades a cargo de la naturaleza querida naturaleza muchas gracias una vez más con océanos en nombre de toda la humanidad les agradecemos divinidades a cargo de los océanos queridos océanos muchas gracias muchas gracias hermosa así que lo vamos a poner a Lilia que nos va a guiar en los in de gratitud ahí va en nombre de la humanidad les agradecemos divinidades a cargo del océano te agradecemos querido océano tú sustentas nuestras vidas día a día te agradecemos de corazón por tus ilimitadas bendiciones te agradecemos por tus olas que fluyen infinitamente y hacen resonar la voluntad del universo querido océano déjanos ser uno contigo otra vez la paz prevalece en la tierra les agradecemos divinidades a cargo del océano ahí por favor en nombre de la humanidad en nombre de la humanidad agradecemos a las divinidades a cargo de los océanos queridos océanos muchas gracias gratitud a la tierra en nombre de la humanidad les agradecemos divinidades a cargo de la tierra te agradecemos querida tierra tú sustentas nuestras vidas día a día te agradecemos de corazón por tus ilimitadas bendiciones que sostienen nutren y animan nuestras vidas la paz prevalece en la tierra les agradecemos divinidades a cargo de la tierra por favor en nombre de la humanidad agradecemos a las divinidades a cargo de la tierra querida tierra querida tierra muchas gracias gratitud a las montañas en nombre de la humanidad les agradecemos divinidades a cargo de las montañas les agradecemos queridas montañas ustedes sustentan nuestras vidas de todo corazón les agradecemos por sus infinitas bendiciones por favor por favor déjenos ser uno con ustedes otra vez la paz prevalece en la tierra les agradecemos divinidades a cargo de las montañas por favor en nombre de la humanidad les agradecemos agradecemos a las divinidades a cargo de las montañas queridas montañas muchas gracias gratitud a los alimentos en nombre de la humanidad les agradecemos divinidades a cargo de los alimentos les agradecemos les agradecemos queridos alimentos ustedes sustentan nuestras vidas día a día de corazón les agradecemos a todos los alimentos por animar nuestras vidas con los preciosos regalos del universo la paz prevalece en la tierra les agradecemos divinidades a cargo de los alimentos queridos alimentos en nombre de la humanidad agradecemos a las divinidades a cargo de los alimentos queridos alimentos muchas gracias muchas gracias México vamos a pasar ahora a Uruguay Marisa ahí poner el áreo Marisa por favor muchas gracias muchas gracias le quería pedir a Andrea que me apoye en la parte como a ah muy bien Andrea seguimos perfecto muy bien muy bien gratitud al cuerpo físico el nombre de la humanidad agradecemos al cuerpo físico sin el cuerpo físico la paz perfecta no se puede realizar en este mundo respetamos amamos y cuidamos nuestro cuerpo físico como vehículo divino y manifestación sagrada la paz prevalece en la tierra las misiones divinas del cuerpo físico se cumplen por favor el cuerpo físico en nombre de toda la humanidad te agradecemos querido cuerpo físico querido cuerpo físico muchas gracias seguimos sigo yo sigo la declaración gratitud al agua en nombre de la humanidad les agradecemos divinidades a cargo del agua te agradecemos querida agua sin ti no podríamos vivir te agradecemos de corazón por tu preciosa existencia y funciones la paz prevalece en la tierra les agradecemos divinidades a cargo del agua las misiones divinas del agua se cumplen ahora realizamos el in marisa en nombre de la humanidad en nombre de la humanidad gratitud a las plantas en nombre de la humanidad en nombre de la humanidad les agradecemos divinidades a cargo de las plantas Les agradecemos pasto, flores, árboles y a todas las queridas plantas. Ustedes sustentan nuestras vidas y nos confortan. Les agradecemos de corazón por sus infinitas bendiciones. La paz prevalece en la tierra. Les agradecemos divinidades a cargo de las plantas. Por favor. En nombre de la humanidad, agradecemos a todas las divinidades a cargo de las plantas. Queridas plantas, muchas gracias. Gratitud a los animales. En nombre de la humanidad, les agradecemos divinidades a cargo de los animales. Les agradecemos insectos, peces y crustáceos, reptiles, pájaros, mamíferos y a todos los queridos animales. Ustedes sustentan nuestras vidas y hemos prosperado a través vuestros. De corazón, les agradecemos por sus infinitas bendiciones. La paz prevalece en la tierra. Les agradecemos divinidades a cargo de los animales. Por favor. Por favor. En nombre de la humanidad, agradecemos a las divinidades a cargo de los animales. Queridos animales, muchas gracias. Muchas gracias Marisa y compañía que están ofreciendo su gratitud ahí con ella. Vamos a ir ahora a Santiago de Chile. Gracias. Gratitud al aire. Te agradecemos querido aire por renovar nuestras vidas. Tú sustentas nuestras vidas momento a momento. La paz prevalece en la tierra. Les agradecemos divinidades a cargo del aire. En nombre de toda la humanidad. Les agradecemos divinidades a cargo del aire. Querido aire, muchas gracias. Gratitud a los minerales. Les agradecemos rocas, piedras, carbón, petróleo y a todos los demás queridos minerales. Ustedes sustentan nuestras vidas día a día. De corazón les agradecemos por sus infinitas bendiciones. La paz prevalece en la tierra. La paz prevalece en la tierra. Les agradecemos divinidades a cargo de los minerales. Les agradecemos divinidades a cargo de los minerales. Queridos minerales, muchas gracias. Gracias. Gratitud a los fenómenos celestiales. En nombre de toda la humanidad. Les agradecemos divinidades a cargo de los fenómenos celestiales. Queridos fenómenos celestiales, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Nos vamos ahora a Argentina. Gratitud al sol. En nombre de la humanidad. Les agradecemos divinidades a cargo del sol. Te agradecemos querido sol. Tú nos alegra. Tú nos alegra y sustentas en cada momento. Sin ti no existiría vida sobre la tierra. De corazón te agradecemos por tus infinitas bendiciones. La paz prevalece en la tierra. Les agradecemos divinidades a cargo del sol. En nombre de la humanidad. En nombre de la humanidad. Les agradecemos divinidades a cargo del sol. Querido sol, muchas gracias. Gracias. Gratitud al fuego. En nombre de la humanidad. Les agradecemos divinidades a cargo del fuego. Te agradecemos querido fuego. Tú eres la luz en nuestras casas. El abrigo en invierno. Sin ti nuestra vida no nos sería posible. La paz prevalece en la tierra. Les agradecemos divinidades a cargo del fuego. En nombre de la humanidad. En nombre de la humanidad. Les agradecemos divinidades a cargo del fuego. Querido fuego, muchas gracias. Gratitud a los microorganismos. En nombre de toda la humanidad. Les agradecemos divinidades a cargo de los microorganismos. Les agradecemos queridos microorganismos. Ustedes sostienen la vida en silencio. La paz prevalece en la tierra. Les agradecemos divinidades a cargo de los microorganismos. En nombre de toda la humanidad. Les agradecemos divinidades a cargo de los microorganismos. Queridos microorganismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los grupos que han estado preparando esto. Y ahora vamos a ir a la segunda parte. De estos grupos presenciales. Han preparado para hoy un símbolo. Algo material que simboliza el país en el cual ellos están. Y ellos van a explicar por qué han elegido este símbolo para expresar gratitud a su propio país. Este, voy a explicar en inglés también porque hay mucha gente que si no va a quedar perdida. Este, each group is going to present a symbol which embodies the spirit of their country. They're going to explain why they have chosen this symbol and they're going to do the divine spark in for their own country. Gratitud to their own country. Ok, vamos a empezar por Argentina. Vamos a empezar al revés ahora. ¿Dónde la tengo, Andrea? Se me pierde acá. Salúdame, Andrea. Ahí están. Bueno, vamos a empezar. Alejandra, que es donde estás. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos preparado esta representación de Argentina, que es toda una representación gauchesca, ya que somos un país agrícola ganadero y que nos representa el campo, sus semillas, las uvas, el maíz, el trigo. Nos representa también el fardo de pasto, nos representa también el tarro de lechero, con sus goleadoras que se usan en el campo, y también el mate y la pava, los argentinos todavía, como los uruguayos, tomamos mate, nos representa muchísimo. Y por otra parte, también todo lo que tiene que ver con la lana, con los tejidos, de las ovejas, por eso hay acá unos pompones de disuña y unas lanas de lana de oveja. Y Marcelo nos va a recitar un poema. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Y vamos a recitar un poema de Dama Cristo. Eres tú, reina del corazón, madre argentina. Gracias a ti, querida eterna. Te amamos, madre argentina. El cóndor vuela en la alta cordillera. Flamea la celeste y blanca. Nuestra tierra, mar, montañas, beneméritas ínsulas. Eres tú, nuestra reina del corazón, madre argentina. Nuestro gaucho, colla, inmigrantes, mapuches, indígenas, de tantas religiones, tantas personas orgullosas. Todos somos hermanos y hermanas. Eres tú, nuestra reina del corazón, madre argentina. Bueno, y ahora vamos a hacer un link de gratitud para nuestra amada argentina. Vamos a hacer el link de gratitud. En nombre de toda la humanidad, les agradecemos divinidades a cargo de argentina. Querida argentina, muchas gracias. Andrea, hacemos un link de la chispa divina para todas las personas de Argentina. Sí. Es diferente. Siganla a ella o me pueden seguir a mí. Ya. La posición. Fin de la chispa divina para Argentina. Empezamos. Gracias. 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 Muchas gracias, Argentina. Nos vamos ahora entonces a Chile. Quiero representar un poco los elementos que tenemos en Chile, no sé si se vea bien, pero tenemos, es una piletita que representa el agua, todo el agua de nuestro país que es tan vasta, nuestros océanos que nos recorren de norte a sur, tenemos elementos marinos, tenemos conchitas, también los minerales del norte de nuestro país, que son el cobre, ya, otras piedras, y tenemos representado nuestro símbolo patrio, la bandera, y como dice nuestra canción nacional, es un campo de flores bordado, ya, ahí están nuestras flores, están nuestros elementos de la naturaleza, nuestra riqueza en frutas y verduras, ya, en todo lo que son los alimentos. Y también está todo esto puesto sobre un mantel que representa a los pueblos originarios. Así que eso es nuestro, nuestro símbolo, pequeño símbolo, tratando de representar, digamos, lo que, todos los grandes elementos que tiene Chile, y por supuesto también está el fuego, que nunca están ausentes los volcanes. Maravilloso, Sandra, maravilloso. Hacemos un in de gratitud para todos estos elementos, y un in de la chispa divina para todas las personas de Chile. No, no importa, porque se... Inde gratitud para Chile. Dignidades a cargo de Chile. En nombre de toda la humanidad. Perdón, perdón. En nombre de toda la humanidad. Queridas divinidades a cargo, agradecemos a las divinidades a cargo de Chile. Queridas divinidades, muchas gracias. In de la chispa divina para Chile. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Veo a cuatro nada más, pero sé que hay más ahí. Sí, sí, somos más. Venga, venga, acérquense, hay un hombre por ahí. Hola. Hola. Voy a volver un minuto para la Argentina, porque ellos también prepararon los elementos, y nos iban a explicar los elementos, pero no sé qué pasó, que no se explicaron, ¿no? No, lo explicó Ale, lo explicó al inicio, pero lo mostramos más de cerca. Mostramos más cerca y explicarlos un poco. Ah, sí, lo explicó, sí. Ahí está. Ole, mate. Llanata con frigo, maíz y uvas. Sí. Llanata con lechero, con las goleadoras. Qué bueno. Espectacular. La larga reja y la luz. El fuego. Espectacular. El fuego y la hermana. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora me voy a ir a Uruguay con Marisa. Y Marisa también nos va a... Bueno, elegimos como símbolo la música, porque la música representa a Uruguay, que representa al mundo, que representa a Dios. Elegimos esta piedra, que es una matista, porque Uruguay está pensado en una matista. Y elegí la bandera de Uruguay, y el mismo serraterio de Uruguay. Es como la piel. Es nuestro país, siempre es lo límite, pero no sigue con Argentina, que la llevo en el corazón. Y acá está. Así que bueno. Vamos a cantar con César. Rosana va a acompañar. Todo fue muy improvisado, así que disculpen algún error. Y Raquel que va a tocar en un instrumento. Buenas tardes. Acá se muestran nosotros, tío de los pájaros pintados, que se conoce. No. 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 y 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 muchísimas gracias Lilia y toda la gente que está ahí si quiere asomarse muchas gracias muchas gracias muchas gracias este bien este vamos a empezar ahora con la segunda parte en la segunda parte vamos a ofrecer gratitud nos vamos a ofrecer gratitud a nosotros mismos a la persona que está enfrente a nosotros a los amigos y parientes a estos ancestros y a nuestros descendientes y para hacer esto yo lo voy a dividir con un programista que tiene acá el zoom lo voy a poner en grupos de a dos de a dos personas este les voy a explicar un poco primero qué es lo que hacen primero esto es un poco lo primero que tienen que dar permiso para entrar tienen que dar les va a aparecer en la pantalla un cartel que dice permiso para entrar y ustedes tienen que tocar ese botón y ahí van a aparecer en la pantalla van a desaparecer todo el grupo y van a aparecer solamente dos personas cuando ustedes estén con esas dos personas cuando ustedes estén con esas dos personas I am going to explain this in english later just a second van a van a hacer lo siguiente actividad de realizar el in este entonces lo primero es conectarse tratando de mirarse o decirse el nombre o hacer un saludo y conectarse desde el fondo del corazón hacer un minuto de silencio quizás algunas respiraciones entonces van a decir este me agradezco a mí misma por y ahí van a poner todas las cosas por las cuales ustedes se agradecen a sí mismas en inglés en inglés en inglés it will be gratitude to the self you will be giving gratitude to yourself and you have to explain why después van a decir te agradezco a ti por y van a explicar todas las razones por las cuales están agradeciendo a la persona que tienen enfrente después vamos a decir les agradezco a mis amigos y familiares después les agradezco a mis ancestros y a los ancestros de mis ancestros y vamos a explicar por qué y después finalmente a mis descendientes y a los descendientes de mis descendientes les voy a dejar el texto este les voy a dejar el texto este acá este en pantalla por si lo quieren copiar es muy fácil en realidad pero sí para que no se pierdan primero por mí después por ti después familia y amigos ancestros y finalmente descendientes lo voy a dejar un minuto ahí por si alguien lo quiere lo quiere copiar mientras voy explicando en inglés Andrea Alejandra acá está Andrea pueden empezar bueno entonces yo voy a ser la primera persona que va a comenzar entonces cuando digo me agradezco a mí misma ahí pienso y digo en voz alta porque me agradezco a mí misma y así con las otras ejemplos empiezo me agradezco a mí misma por lo maravillosa que soy por ser tan entusiasta por levantarme y hacer siempre todo aunque las cosas me cuesten por vivir con alegría por amar al prójimo etc. etc. te agradezco a ti por ser mi amiga por sostenerme en esta vida por iluminarme por estar siempre a mi lado por ser lo maravillosa que eres etc. 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 le agradezco a todos mis amigos y mis familiares que siempre están conmigo y han estado siempre para mí y aún sin compartir mis pensamientos siempre me han apoyado etc. etc. le agradezco a mis ancestros y a los ancestros de mis ancestros por haber creado para mí esta vida tan maravillosa por estar siempre detrás de mí aunque yo no los vea por estar siempre incondicionalmente etc. etc. le agradezco a los descendientes de mis descendientes aunque aún no los conozco que son parte de mi eterna existencia etc. etc. yo termino mi parte bueno y ahora le digo yo me agradezco a mí misma por la fortaleza por la alegría por el compromiso por mi entrega al amor por la gratitud hacia todo lo que existe en el planeta agradezco a mi felicidad y mi dicha a mi prosperidad y mi abundancia agradezco 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 y a vos amiga del alma te agradezco por estar siempre a mi lado por ser mi padre mi referente mi luz y mi vida por la admiración y la valentía por el compromiso y la entrega agradezco agradezco y agradezco agradezco también a mis ancestros y a los ancestros de mis ancestros por haberme siempre guiado a pesar de que no me diga cuenta y haber llegado a lugares de distintas posibilidades desde mi sentido desde mi intuición gracias 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 a mis familiares y a mis amigos que me han acompañado a veces sin saber lo que estoy haciendo acompañándome aunque no esté de acuerdo con lo que a veces hago agradezco por estar siempre a mi lado gracias 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 y agradezco también a mis descendientes aunque no los conozca pero mis descendientes son parte también de mi de mi historia y de mi vida así que gracias 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 bueno muchísimas gracias este quiero decirles que eh quizás les toque una persona que solo habla inglés y ustedes solo hablan en castellano so somebody may be in a group with somebody who only speaks Spanish and you only speak English but you just carry on the person who speaks in English goes says everything in English and the person who says everything in Spanish says it in Spanish así que si les toca con una persona que solo habla inglés bueno se señalan con el dedo como puedan y este y la persona que habla inglés lo dice en inglés y ustedes lo dicen este en español así que entonces ahora voy a dividir en grupos y este y ustedes tienen que dar permiso acuérdense tienen que tocar el botón en la pantalla y y y y y y y y ¡Gracias! 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 El próximo trabajo va a ser también en grupos Pero esta vez le vamos a hacer el IN a la otra persona Y se lo vamos a hacer con las siguientes palabras Realizarte la chispa divina para ti Para todas las personas con las que te has encontrado Para todas las personas que están en tu vida Para todas las personas con las que te encontrarás Y las que estarán en tu vida O sea, son cuatro cosas que declaramos, ¿no? Para ti, para las personas con las que te has encontrado Para las personas que están en tu vida Y para todas las que te encontrarás y estarán en tu vida Así que vamos a volver a los grupos Y vamos a decir esta declaración I am doing this thing for you For everyone you have met before For everyone who is in your life now For those you will meet And who will be with you in the future And then we do the divine sparking Si alguien no sabe el IN a la chispa divina Puede ser cualquier clase de bendición Bueno, gracias a todos Y seguimos con otro Lo último que vamos a hacer hoy es agradecer A mandar o sentirnos uno en la luz Con todos los países de todos los continentes Y para esto nos va a guiar Caroline Que me desapareció, acá está De la paz prevalece en la tierra internacional Junto con el santuario de Amenia en Estados Unidos Y el santuario de Fuji en Japón Su misión es reunir a personas de diversas culturas Etnias y religiones en proyectos de paz El mensaje de la paz prevalece en la tierra La paz prevalece en la tierra Nos permite enfocarnos en nuestro mutuo deseo de servir Crear y manifestar la verdadera paz sobre la tierra Trascendiendo las diferencias y celebrando nuestra unidad Como seres humanos Su misión es inspirar, elevar, despertar Este santuario es también parte de una red de organizaciones de paz En todo el mundo Hoy vamos a conocer el círculo de polos de paz Que incluye a todos los países del mundo El círculo de polos de paz Representa nuestra herencia primordial De sabiduría y unidad con el universo Y trabajando en esta dirección Estamos creando un futuro sagrado Para cada ser Para nuestras comunidades Para cada país y región En esta madre tierra Vamos a acompañar a Caroline En la realización de un INN por cada continente Sabiendo que somos uno En la energía planetaria y universal Los que no saben el INN Pueden simplemente conectarse con esa energía De unidad, de amor, de esperanza Y de paz Así que la voy a buscar a Caroline ahora Caroline So, so yours Caroline Empecemos por el norte La paz prevalece en Europa La paz prevalece en todos los países de Europa Somos uno En la luz del Dios universal La divinidad de todos las personas de Europa ha despertado De, yo, yo Realizamos el INN de la chispa divina Empezamos De la paz prevalece en For your Hey Gracias. Gracias. La paz prevalece en la tierra. África. Prevalece en África. La paz prevalece en todos los países de África. Middle East. Oriente Medio. La paz prevalece en Oriente Medio. La paz prevalece en todos los países de Oriente Medio. Asia. La paz prevalece en Asia. La paz prevalece en todos los países de Asia. Oceanía. La paz prevalece en Oceanía. La paz prevalece en todos estos países. La paz prevalece en Norte y Centroamérica. La paz prevalece en Norte y Centroamérica. La paz prevalece en todos los países de Norte y Centroamérica. La paz prevalece en América del Sur. La paz prevalece en todos estos países. Somos uno en la luz del Dios Universal. La divinidad de todas las personas de América del Sur ha despertado. Dai, yo, yo. Realizamos el in de la chispa divina. Empezamos. La paz prevalece en Norte y Centroamérica. Gracias. 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 Y con eso terminamos y les quiero agradecer a todos y les voy a permitir que activen sus audios y nos despedimos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.